Chicuelos, estamos haciendo una inspección de likes A ver Chicuelos, ¿ya dejaste tu like? Por favor, deja tu like hermano Y pues, a ver Crack, les traigo un minijuego también Chicuelos A ver, primero, espero hayas dejado tu like Crack Acá les voy a dejar tres chispas Elijan la que ustedes quieran Crack, les deseo suerte y un feliz miércoles A ver, deja que tropa te tocó Crack, que tropa te tocó en tu chispa Chicuelos, para el día de hoy voy a probar dos nuevas tropas que me han regalado Bro, me han regalado dos nuevas tropitas Chicuelos El primero me la regaló Dairon Crack Me regaló un endobony herido, pesadilla tipo efecto en área Un daño de 1800 a 2500, un rango de 20 a 25 y un enfriamiento de 0.8 segundos Crack, su habilidad pues hace slow a los enemigos reduciendo un 35% Y una regeneración en un 75% Crack Ahora yo me pregunto esto Crack, por favor respóndanme Si es que, a ver, si me meto al modo Endless con 5 de regeneración por ciento Esto lo contra, lo contra piquea, como que ya no se cura nada No lo sé Chicuelos Y pues un sombra que me regalaron Un shiny, Crack, mi primer shiny sombra hermano El que me regaló, de verdad, muchas gracias bro La verdad que no anoté su nombre porque justo me lo regalaron Cuando estaba con Cuisito en el lobby bro Estaba con Cuisito en el lobby y pues comenzó a llegar mucha gente Y me regaló esa tropaza bro Y yo como que, oh Dios mío, gracias mi bro, gracias, gracias A ver Chicuelos que me están dando trae por acá Voy a ver que quieren, a ver Cracks Bueno ya se fue, ya se fue A ver Chicuelos, voy a probar estas dos nuevas tropas Chicuelos Primero voy a probar, ay que donde está el Endless, donde está el Endless, Chicuelos Me voy a mandar al Endless más fuerte, Crack, que es esto Una garrapata era bro, una garrapata Chicuelos voy a probar estas dos nuevas tropas en el Endless número 6 Chicuelos Porque siento que actualmente el Endless número 6 es el más difícil, de verdad Quiero probar que tan bueno es el Slow del Endo Bonnie herido Chicuelos Y pues si vale o no vale la pena, Crack Ese Slow debe ser poderoso o no puede ser poderoso Igual Chicuelos, esta tropa, muchas gracias por regalarme la Dairon De verdad que está entre mis tropas A ver, déjenme ver mis tropas A ver, este es mi team actualmente, este es mi team actualmente Muchas gracias por el Shiny, el hombre teléfono, no, el guardián nocturno Y pues por el Endo bro, por el Endo, en serio, muchas gracias Chicuelos Gracias por los regalitos que me dan, en serio, me ayuda y me suma bastante Chicuelos Así que bueno Cracks, vamos a probarlo Ok Chicuelos, si comenzamos Crack A ver Chicuelos, esta era mi duda Cracks Porque, a ver, si yo juego reanimación y planto un Endo Bonnie Cracks Estoy reduciendo la curación en un 75% Pero se cura en un 5% o se anula y se queda en un 70% No lo sé Chicuelos, pero vamos a mandarlo También se me ha ocurrido otra cosita Cracks De plantar por aquí un este, un, un guardián de la noche Shiny Y pues por el otro lado un Endo Bonnie Y quien defiende más Cracks Quien defiende más, quien se lleva el premio Cracks A ver vamos Chicuelos, le veo esto, le veo esto por acá Porque aún no tengo el tema de, aún no tengo el tema para poder plantar esta otra cosa Chicuelos Para plantar el Endo Bonnie Cracks No lo sé, ustedes que dicen Acá esta línea se encarga el Endo Bonnie Y esta línea se encarga el guardián de la noche Creo que sí, ¿verdad? Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer un versus, un versus ahí medio raro Cracks A ver, que planto, a ver, que debe estar por aquí para que no se interrumpan Quiero ver cuánto rango tiene esta vaina Chicuelos A ver, llega hasta ahí El medio puede ser de los dos, creo yo Llega ahí, perfecto Y pues creo que sí llego exacto, sin interrumpir Vale Chicuelos, a esto los muevo por acá Y por acá me planto tres de estos Uno, dos, tres, uno, dos, tres Ahí estamos Chicuelos Y pues por acá los Endo Bonnie, bro Vamos a ver quién gana Cracks Yo acá siendo sonceras Yo vine a probar estas dos tropas y me salí con otras cosas Chicuelos A ver Cracks Guardián de la noche versus Endo Bonnie Crack, el tema del Endo Bonnie que tiene un 35% de slow Y el guardián de la noche tiene un 40% de slow Si no me equivoco, creo que sí, ¿ah? Creo que sí tiene 40 y este tiene este... 100... no, tiene 35 y este 40 Chicuelos Vale, que se le están pasando Uy, es que el daño también es el triple, ¿verdad? O sea, por más slow que tengas y porque sean tres A ver, que acá son tres Están haciendo algo de 3 mil y tanto Y pues no, igual, solo con uno creo que les gano Chicuelos Creo que con uno solo les gano Cracks A ver Cracks Chicuelos, este es el inicio Cracks Este es el inicio Después vamos a mandarnos a otra partida Para probar simplemente a Endo Bonnie y su slow Cracks Pero igual quiero ver quién gana Chicuelos Porque estaba pensando Una de dos O me llevo simplemente Bueno, que este es un starter El guardián de la noche es un starter Y este no, pues no O sea, en eso pues sí lo revienta Cracks Chicuelos, no me está saliendo nada por el lado de acá Ay, no Cracks Que el boss va a salir por el lado de los guardianes de la noche Creo que tengo que cambiar de lado Cracks No, ya lo dejo así Chicuelos Esa fue la suerte Cracks Es que al inicio el starter debe ir ahí Debe ir ahí Porque si el starter lo ponía acá Pues se me pasaba a todo el mundo Cracks Ok Chicuelos Reinicié la partida Porque de verdad que le dio bien duro Contra el muro a pobre guardián de la noche Por el tema de daño Cracks Por el tema de daño Chicuelos A ver, hay que mandarnos simplemente a probar Cuántas wave puede llegar el Endo Bonnie Bro, el Endo Bonnie Así que Chicuelos Nos vemos en la wave número 10 Porque voy a estar ahorrando el dinerito Para poder llegar Chicuelos Así que nos vemos en la wave número 10 Ok Chicuelos Primer boss Crack A ver que ya se le estaban pasando Al pobre guardián de la noche Se le estaban pasando ya varios Cracks Y pues ok Chicuelos El primer boss pues es muy easy peasy Para el tema del Endo Bonnie Crack ¿Se lo desaparece? Si se lo desaparece Uy Chicuelos Mira le he dejado con una nada Crack Así que Crack Vámonos por el boss de la wave número 20 Acuérdense que el Endo Bonnie También tiene un slow de 35% Y pues le quita la regeneración Un 75% A ver Crack Que si yo se tengo un 5% Le quito un 75% Que tiene un 3.5% En estadísticas O no Crack Por favor corríjame eso Que la verdad me está matando la mente Crack Ya estamos en la wave número 20 Y pues Crack Ya salió el Freddy Con 200k de vida Al adiós bro 200k de vida Contra el Endo Bonnie Cracks Quiero ver sobre el slow Crack De hecho que hacemos más slow Que el hombre de teléfono Verdad el hombre de teléfono Hace un 30% de slow Crack Y pues este hace un 35% de slow Y el mejor slow que hay Es este Crack Que es el guardián de la noche Que hace un slow del 40% Si no me equivoco Chicuelos Si es que estoy equivocando Por favor corríjanme Pero a ver que Ok me lo desaparecí Está muy bueno Cracks Así que nos vemos En la wave número 30 Así de rapidísimo Nada más bro Probando Probando al Endo Bonnie A ver Chicuelos Que ustedes dirán Miui, mi rey, mi rey A ver queremos ver ese slow A ver Chicuelos Miren que ahí van a ver el slow Van a ver el slow Que ahorita los llevo Crack Por ejemplo acá Mira están corriendo Y ya comienza el slow Comienza el slow Crack Así se nota Se nota Tiene un 35% más O sea si tú usas Al hombre de teléfono Pues este hace más slow Crack Mira, 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 mira Y encima golpea duro Crack Y encima golpea duro Lo único malo Es que no es un starter Pues O sea no vas a comenzar Con 12.500 Comparado con este Que cuesta 550 No vas a comprar No vas a comprar este Como un starter Pues no No, si se nota el slow Hermano Y aparte que tiene Un rangazo Bro O sea El rango que tiene Es obvio Más que el hombre El teléfono Y que el guardián De la noche A ver Si un tantito más Verdad Este tiene A ver 31% 31 31 de rango Y este tiene 37.5 No, pues de hecho Que si tiene más Crack Hola Cracks Que se me juntó Todo Chicuelos Miren como vienen Todos Crack Aquí ya se me junta El ganado Uy poderoso Poderoso el endobony Se borró a todo Crack Se borró a todo Chicuelos Voz de la wave Número 40 Easy peasy Cracks Easy peasy Si se cae Si se cae Chicuelos Si se cae Crack Me da cuenta que soy tan chiquito Que a veces me pierdo por acá Yo estoy grabando Y ni siquiera me veo yo Cracks Mira, mira, mira Que se viene otra oleada Se viene otra oleada Crack Vamos o no podemos A ver, a ver, a ver Mira que el slow Si se siente El slow y el daño Si se siente Chicuelos Sigamos Cuelos Estaba pensando Que espero que En la actualización Del día sábado Que ya van a quitar Uy, uy Se juntan Se juntan Se juntan Eso Uy, crack Que hermoso se ve Cuando se juntan Chicuelos Y el boniendo Los desaparece Bro A ver Chicuelos Como les sigo diciendo Espero que en la actualización Del día sábado Porque eso es lo que me están diciendo Que el día sábado Va a desaparecer El tema Del modo Del modo De Halloween Chicuelos Pongan un nuevo modo Donde sea difícil Crack Para probar las tropas En su máximo Prime Chicuelos Yo quiero probarla En un lugar Donde prácticamente Me salgan Un montón De animatrónicos Y pues Mis tropas Las sufran Bro Donde mis tropas Den batalla Chicuelos Donde estén ahí Bien duro Separen duro Crack Y ver Que tan poderoso Puede ser Chicuelos Ya estoy entrando Al boss De la way Número 50 Me gustaría Que vengan Así oleadas Pero Así cracks Cantidades Mira 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 Eso Así me gusta Chicuelos Y mira Como el endobony Los desaparece Bro Loco Mira como Los desaparece A que no está Muy bueno El endobony Cracks A que no está Muy bueno Chicuelos Mira como vienen Y se esfuman Cracks Maravillosa jugada Bro Míralo Chicuelos No cracks Si está muy bueno Chicuelos Yo opino Que esta Si o si Se queda en mis tropas Crack Pero lo malo Que no voy a tener Un starter Eso es lo único Malo Crack Que no Que no me gusta O sea Si este fuera No pues Si fuera un starter Tendría mucho daño Para hacer un starter Porque pegan En la misma velocidad Crack Tanto como el endobony Pega En la misma velocidad Que el guardián De la noche Vale Chicuelos Creo que aquí Ya es GG No no es GG O posiblemente Si porque mira Se me llenó El campo Cracks Aquí es donde El endobony Va a demostrar Su proeza Cracks Dale 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 Chicuelos Hoy cracks Como rayos Llego a aniquilar Los que estaban Por acá Si es que yo estoy Atacando por allá Al Al lefty Uy si entra Cracks Si entra No Chicuelos Si entro Dios mío Si entró GG Cracks Bueno Chicuelos Si entró Cracks Y lo que quiero ver Ahorita Son las estadísticas Si no me equivoco El niño llorón Tiene un 30% De slow Crack Lo tengo en mi otra cuenta El guardián No El chico del teléfono Tiene también Un 30% De slow Este también hacía slow O no No este solo Hace DPS Con torres Cracks Y pues el guardián De la noche El más poderoso Tiene un 40% De slow Y este compa Tiene un 35% De slow Y hace un 75% No se regenere Pendiente Con todo eso Chicuelos Así que Así están Las estadísticas Crack Así que bueno Gente Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Así que bueno Gente Chao Chao Y cuídense Bye Chao